se ha revelado que los azules ya despertaron y están arrasando en tiempo real pues parece que al fin el equipo azul logró despertar para así romper el dominio rojo primero se habló de la primera eliminación roja de la temporada y ahora se ha dicho que en tiempo real están teniendo buenos resultados en las pruebas algo que no habíamos visto desde que inició el programa se reveló que los azules por fin acabaron con la mala racha con la que arrastraban desde la semana uno tuvo que pasar más de un mes para que el azul pudiera imponer condiciones en hexatlón pues recordemos que hasta el día de hoy todas las eliminaciones corrieron por su cuenta parece que el nuevo refuerzo azul es el que llegó a inyectar energía porque se dice que en tiempo real no dejan de sumar buenos resultados en las pruebas si bien no se reveló cuáles pruebas ganarán en las siguientes semanas ya sabemos que no estarán perdiendo todos los juegos pues la reina de los spoilers reveló que en una de las pruebas futuras los azules derrotarán 10 a 2 a los rojos lo cual puede ser considerado como paliza pues se cree que este crecimiento tiene que ver con la llegada de un nuevo refuerzo varonil de la cual ya se sabe su identidad y también de que coque guerrero haya regresado a las pistas de hexatlón hasta el momento solamente se sabe que los rojos tendrán su primera eliminación en el episodio del domingo lo cual podría marcar la nueva tendencia del reality el atleta que estaría llegando a república dominicana se llama carlos armenta y se especializa en el lanzamiento de jabalina nuevamente nos quedamos con las ganas de ver andrés fierro pero parece que este relevo si llegó para sumar puntos la reina los spoilers aseguró que gracias a él y coque guerrero el equipo pudo tener buenos resultados ahora la incógnita es saber cuándo llegará al reality hacía falta que los azules se plantaran y les demostrarán que ellos también son buenos competidores carlos armenta se una al equipo azul atleta que al parecer tiene como mayor virtud sus lanzamientos algo que definitivamente sería de gran ayuda para tratar de levantar al equipo es originario de sonora y el cual participó en el torneo anual azteca de lanzamientos en donde se llevó el primer lugar sin duda se vienen buenas semanas para el equipo azul con coque nuevamente en la competencia y con el nuevo refuerzo que llegó a revitalizar al equipo y y y y y y ¡Suscríbete!